Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto dio indicaciones para activar el plan MX ante la amenaza del huracán Katia. El huracán Irma dejó al menos tres muertes y severos destrozos a su paso por las Antillas Menores, mientras que en Estados Unidos, autoridades de Florida, Georgia y las Carolinas declararon estado de emergencia ante su inminente embate. El Paquete Económico 2018 no planteará modificaciones en ningún impuesto y continuará con los ajustes al gasto público, pero por un monto menor a los años previos, adelantó el secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña. El Papa Francisco, que llegó a Bogotá en visita apostólica, recibió una escultura de una paloma que simboliza la paz en Colombia, de manos del niño nacido en cautiverio Emanuel, hijo de la congresista Clara Rojas, secuestrada durante seis años por las guerrillas de las FARC. La Federación Internacional de Fútbol Asociación señaló que será el 17 de octubre el sorteo para los partidos de repesca de la UEFA, que se llevarían a cabo entre el 9 y el 14 de noviembre, para clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018. La banda irlandesa U2 estrenó el tema You're the Best Thing About Me a nivel mundial como un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, Songs of Experience. Desde su inauguración el pasado 9 de junio, la exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del Tiempo, ha sido vista por más de 222.000 personas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde concluirá su estadía el próximo domingo. Notimex. Comunicación global.